Vivimos momentos de consolidación, de no detenerse, de ir hacia adelante, de mirar hacia el futuro y nunca hacia atrás. Lo que empezamos en la capital es lo que queremos conseguir en todo el estado. Sigamos construyendo la nueva historia de Puebla. Se trata de no dar marcha atrás, de ir hacia adelante. Sigamos avanzando. ¡Gracias!